Este comunicado presuntamente del ELN en el que se advierte la presencia de este grupo subversivo en Santander generó que se realizara un consejo de seguridad en San Vicente de Chucurí donde se advierte sobre la activación de una célula en esa zona. Ahí estamos la Policía Nacional y también en coordinación con nuestras fuerzas militares para contener cualquier situación que se llegara a presentar en nuestro departamento. Sobre la autenticidad del panfleto, la policía advirtió que verifique con inteligencia su procedencia. De igual manera, a través de todas las capacidades con las que cuentan nuestras especialidades en el departamento se viene realizando una profunda investigación para determinar las condiciones reales en las que surge este panfleto y establecer si es un documento veraz o por el contrario, si es parte de un mecanismo de intimidación particular. En el documento se amenaza a dirigentes, policías y otras autoridades. Se desarrolló primero un consejo de seguridad extraordinario en ese municipio donde se estableció que esta estructura se encuentra inactiva desde el año 2011 y se brindaron medidas de autoprotección a la víctima que puso en conocimiento esta situación. Advirtió la policía que en San Vicente no opera este grupo desde hace muchos años. Se le recomienda a toda la comunidad en general abstenerse de difundir esta clase de informaciones que perturban la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento mediante cadenas de difusión que no han sido verificadas. Las autoridades pidieron a la comunidad comunicarse con las líneas de emergencia de cualquier entidad del Estado apenas se conozca algún hecho irregular. Hacemos una invitación muy respetuosa a todos los ciudadanos a denunciar e informar cualquier situación anómala a la línea de atención y en emergencias 1, 2, 3 o al cuadrante de policía más cercano. En toda la región fueron activados planes de contingencia ante cualquier amenaza de la guerrilla del ELN.